Vamos a hablar de Proleza. Proleza está realizando un llamado a productores tamberos con el fin de concretar mejores y mejoras en materia de riego. Hubo una conferencia de prensa en las últimas horas para analizar el tema. Álvaro Cristanz, el ingeniero presidente de Proleza, se refirió a las bases de esta convocatoria. A nivel de cambio climático, de productividad, creo que hoy los campos, bien como dicen, no pueden crecer horizontalmente por un tema de precios de la tierra, sino van a crecer, digo, productividad y la productividad va a estar en más leche por hectárea. Y bueno, creo que a nivel de pasturas, el país tiene cosas, pero bueno, sabemos bien que a nivel climático la situación es variable y bueno, creemos que estar apostando en este proyecto y bueno, apoyando un proyecto de riego en un predio lechero, nos parece muy importante. Y bueno, creo que el apoyo, creo que hoy hay que agradecer el apoyo de Conaprole, de la Asociación Nacional de Productores de Leche y también de Inale, que estuvieron en la presencia en este lanzamiento. Bueno, creo que jerarquiza este lanzamiento que bueno, que para nosotros es muy importante. Es un lanzamiento importante, como decías, pero que va a involucrar a qué tipo de productores. Bueno, en realidad no importa el tamaño del productor, sino va a estar incluido el 100% de los productores de Conaprole. Bueno, hay algunas condiciones que indudablemente el productor va a tener que cumplir para poder hacer un proyecto, pero todos los productores, acá no hay productores que estén incluidos en esto y nos parece muy bueno, sabiendo que bueno, el país a nivel mundial la lechería ha pasado por momentos de crisis, pero bueno, creemos que estas innovaciones a nivel tecnológico hay que aplicarlas en este momento para cuando las cosas cambien, que estemos realmente ya con números visibles y que podamos aplicarlo en otros predios comerciales.